Estamos para Rugby Champagne con Tomás y con Santiago. Se jugó la vigésima fecha, no se pudieron llevar el triunfo ante Delta, 52 a 22. ¿Qué cosas creen que tendrían que haber hecho mejor para llevarse el triunfo? Bueno, la verdad el partido empezó bastante peleado, en un primer tiempo muy peleado. Nosotros tuvimos un momento para poder pasar a ganar, que terminó en penal en contra, que había sido el triunfo nuestro, y ahí nos empezó a jugar un poco la cabeza. Nos empezamos a caer de cabeza, ellos pudieron aprovecharlo, y más que nada eso fue lo que nos pasó en el segundo tiempo. Nada, lo mismo que él, el segundo tiempo fue bastante más duro al principio, y yo en un punto donde se hicieron un triunfo, y fue, o salimos a buscar, o que nos metan 50 puntos, y justamente fue lo que pasó, nos metan 50 puntos, y la cabeza nos juega muy en contra de nuestro equipo, y más a esta altura, con 6 partidos en cima seguidos, tampoco es lo normal. Este sábado hay fecha libre, después toca Ciudad. En la DIA no se habían podido llevar el triunfo, pero hoy en la actualidad en la tabla de posiciones están mucho mejor. ¿Cómo creen que va a estar este encuentro? La verdad que tener una fecha libre ayuda, ayuda mucho a recuperar el cuerpo, a generar un par de errores. Esta semana fue un poco distinta, los 18 o 20 jugadores nos juntamos, tuvimos un poco una charla como para encarar estos partidos que quedan, y yo creo que eso va a dar sus frutos y va a ser otro partido. Yo creo que este partido va a ser clave también para nosotros, para despegarnos aún más de lo que está abajo nuestro. Y jugar con la Ciudad de local es otra cosa, nuestra cancha es muchísimo más grande que la de ellos, y eso es nuestro juego, intentar ir al frente, al medio, y poder distribuir la pelota para la punta, donde tenemos más espacio y tenemos más cómodos a la hora de atacar. ¿Qué cosas creen que es lo mejor que tiene el Don Bosco hoy en día? Yo creo que a pesar de que a veces no son los resultados y eso, nuestro grupo está bastante bien, tenemos partidos que nos imponemos mucho, y yo creo que si venimos un poco más a la pelota y jugamos más con los centros, con los winners, con el fullback, hacemos mucho más daño que yendo a chocar tanto en el medio. Yo creo que el plan de juego está, y cuando lo hacemos funcionar, funciona muy bien, y es cuando empezamos, el equipo funciona todo en conjunto y marcamos puntos bastante fácil, cosa que cuando no funciona, no vamos de cabeza. Quedan solo 6 fechas para que termine este campeonato tan largo, ¿qué esperan para lo que queda? Y yo creo que el objetivo de todos es quedar lo más arriba posible. A mí por lo menos no me alcanza con un ya está, no descendemos, así que nada, a dar lo mejor y esperar quedar lo más arriba posible. Y si se puede quedar primero, primero, quedamos quintos, quintos, pero siempre ando lo mejor con el equipo. Sí, sí, el rugby siempre da revanchas, así que es salir a ganar los partidos que no pudimos y volver a ganar los que se ganaron, pero sí, quedar lo más arriba posible. Bueno, muchas gracias. Gracias.